En primer lugar, bienvenidos a vosotros, los que estáis aquí en la sala y también a los que nos están atendiendo a través de la señal de vídeo. El tema que vamos a ver hoy es gestión por procesos. A estas alturas del máster os han hablado todo el mundo de lo que es la gestión por procesos o la importancia de los procesos para lo que es la calidad, etc. Hoy precisamente vamos a empezar a ver el tema desde el punto de vista de por qué es importante la gestión por procesos para la compañía y vamos a ver fundamentalmente cómo somos capaces de desarrollar los mapas de procesos en una empresa para conseguir varios objetivos. ¿Cuáles creéis que son los objetivos que vamos a buscar con la gestión por procesos? Venga, os toca trabajar. Optimizar procesos. ¿Como objetivo? Generar a lo mejor las fases claras de toda la empresa para saber dónde tienes el desarrollo. ¿Vale? Vamos en plan operativo. Por un lado, queremos optimizarlos. Por un lado, queremos conocer, tener una visión global de la compañía. ¿Qué más? Bien. Efectivamente. Es decir, la gestión por procesos lo que lo queremos es sencillamente para mejorar la actividad de la compañía desde el punto de vista del valor que le ofrecemos al cliente. Y ese es el objetivo fundamental de la gestión por procesos. En paralelo, lo que vamos a intentar es buscar optimizar, como decía Jorge, esos procesos y tener una visión clara de la compañía. ¿Qué más cosas vamos a querer con la gestión por procesos, creéis? ¿Qué más? Primero obtengo satisfacción de cliente. Si hago una adecuada gestión de los procesos de la compañía, voy a intentar conseguir una buena gestión de los resultados de la empresa. Y tercera derivada, reducción de costes en paralelo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar con gestión por procesos? Vamos a hablar de eficacia, desde el punto de vista de la satisfacción de los clientes y de obtención de resultados. Vamos a hablar de eficiencia, desde el punto de vista de optimización de los costes. Concretamente, nos vamos a centrar en los costes de no calidad o costes de mala calidad. Y, precisamente, la gestión por procesos nos va a orientar a fijarnos dónde está el origen de esos costes de mala calidad y gestionar esos costes. Y, luego, como consecuencia de esa actividad, lo que vamos a conseguir, precisamente, es optimizar los resultados de la empresa. Y hay otra cosa que, normalmente, no somos conscientes, otro beneficio que, normalmente, no somos conscientes a la hora de implantar la gestión por procesos. Y es que nos va a ayudar a lo que se deduce a traducir la estrategia de la compañía en los sistemas de gestión de la compañía. ¿Esto a qué os suena? Esto de traducir la estrategia en sistemas de gestión. Hace poco, en otra de las clases, vimos otro tema que era traducir estrategia en qué. ¿Qué traducíamos a través del cuadro de mando integral? ¿La estrategia en...? El cuadro de mando era el conjunto de los indicadores, clasificados en las cuatro perspectivas que nos proponían los amigos Norton y Kaplan. ¿Vale? Pero, ¿qué buscábamos? Estábamos buscando, precisamente, con esa alineación de la estrategia a través del cuadro de mando. Sí, hacían los resultados. Es decir, queríamos transformar la estrategia en resultados. Y lo que hacíamos era introducir como una herramienta intermedia, precisamente, el cuadro de mando integral, que era el que nos alineaba la estrategia, precisamente, con los resultados. Y a través, decíamos, de los procesos y de la organización. Pues, vamos a ver que, precisamente, la gestión por procesos nos va a alinear, por un lado, la estrategia con los sistemas de gestión a través de la propia organización. Es más, la gestión por procesos nos va a permitir reorganizar la estructura de la compañía, como vamos a ver a lo largo de estos días. Entonces, vamos a situar un poco aquí. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, en estos momentos, a partir de unas introducciones básicas, sobre qué es lo que esperamos de la gestión por procesos, por qué es importante la gestión por procesos. Y vamos a ver que vamos a responder a lo que se llama el reto de las cuatro Cs. ¿Qué creéis que son las cuatro Cs? Reto de las cuatro Cs. Coste, muy bien. Cliente. Más, dos, nada más nos queda. Eso es el reto de la calidad de las cuatro Cs. No. Coste. ¿Qué hemos dicho? Coste. Cliente. ¿A quién tenemos que ver al lado nuestro? A la competencia. Y por último, la última C, que es la más difícil normalmente. Cambio. Las organizaciones estamos acostumbradas a, y tenemos que acostumbrarnos a, gestionar permanentemente el cambio. Y eso es lo que se denomina el reto de las cuatro Cs asociadas a la calidad que tenemos que enfrentar por parte de las empresas. ¿Vale? Entonces, de eso veremos. Y eso, ¿cómo funciona? Y esos serán los elementos básicos que vamos a ver del por qué es importante la gestión por procesos. La mayor parte del tiempo lo vamos a dedicar al segundo apartado, que va a ser precisamente cómo elaborar, perfecto, gracias, cómo elaborar el mapa por procesos. Entonces, realmente la elaboración del mapa por procesos lo vamos a realizar de una forma práctica. Vamos a tener, nos han subido al aula virtual, nos han subido un caso, supongo que habréis visto, que se llama el caso FabriMetal. Es una empresa de fabricación industrial, ¿vale? Y lo que vamos a hacer a lo largo de estos días va a ser precisamente dibujar por vuestra parte, desarrollar por vuestra parte el mapa de procesos de esta empresa. Vamos a empezar a caracterizar la compañía. En primer lugar, todo mapa de procesos tiene una serie de fases y la primera de ellas se llama caracterización de la empresa. Y la caracterización de la empresa precisamente consiste en saber cuál es la misión, la visión, cuál es la estrategia de la compañía. Por lo tanto, hablaremos nuevamente, igual que hacíamos en el cuadro de mando, hablaremos de un DAFO. Tendréis que realizar un DAFO de la empresa. Y como consecuencia de ese DAFO, estableceremos cuál es la estrategia, las líneas básicas estratégicas de esa empresa. Y asociado a esas líneas básicas estratégicas de la empresa, vamos a identificar lo que se denominan los factores críticos de éxito. Los veréis por aquí a lo largo de las slides como FCE constantemente. Repito, primero vamos a caracterizar la empresa y es misión, visión, valores, estrategia, factores críticos de éxito. Y a partir de ahí estaremos en disposición de empezar a establecer los diferentes niveles de los mapas de procesos de la empresa. De forma tal que vamos a hablar de los procesos que vamos a llamar de nivel 1, que les vamos a llamar macro procesos, procesos de nivel 2, nivel 3, etc. Y acabaremos en el sistema de gestión. Acordaros lo que os decía, partimos de la estrategia, alineamos la estrategia con la organización, acabamos en los sistemas de gestión y el hilo conductor va a ser la gestión por procesos. Una vez que veamos precisamente todo lo que tiene que ver con la elaboración del mapa de procesos, veremos también cuál es la estructura organizativa que vamos a establecer para el desarrollo del mapa de procesos. Vamos a hablar de la implicación del comité de dirección precisamente en la elaboración del mapa de procesos. En concreto va a participar o tiene que participar el comité de dirección en los procesos de nivel 1, en la definición de los macroprocesos. Y a partir de ahí va a venir en cascada el resto de la organización desarrollando los diferentes niveles. Vamos a hablar también del papel del propietario del proceso y vamos a hablar de los equipos de procesos. De forma tal que alrededor de los procesos vamos a establecer una estructura organizativa que va orientada precisamente a la gestión de esos procesos. para que seamos capaces de mejorar el valor que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Luego dedicaremos un tiempo a lo que es la evaluación de los procesos y básicamente compararemos la evaluación de los procesos con los dos sistemas de gestión o las dos herramientas de gestión que conocéis más. ISO 9000 por un lado y FQM. Daremos unas breves pinceladas de cómo se encuadran. Ya a estas alturas del máster ya habéis dado las dos herramientas, con lo cual lo que vamos a ver es cómo encajan en el cuadro de mando. Y hablaremos de la mejora de procesos, pero aquí vamos a, esta parte la uniré precisamente con lo que vais a ver en su momento con otro profesor, Cruz de Benito, en todas las herramientas de 6Sigma, etcétera, que está prevista. Y por último, como suele gustar también, tendremos una fase final dedicada a cuál es el proceso de implantación de la gestión por procesos en las empresas. ¿Queda claro? Esto es un poco el abanico de lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos días. Entonces, bueno, objetivos para el tema. Primero, lo que acabáis de decir todos. Es decir, lo que estamos buscando con la gestión por procesos es satisfacer clientes. No quiero gestionar procesos porque sea un fin en sí mismo. Quiero gestionar procesos porque me añaden valor para el cliente. Y por lo tanto, lo que estoy buscando es básicamente añadir valor al cliente, satisfacer al cliente a través de los propios procesos. Vamos a intentar, a través de los procesos, mejorar los resultados económicos de la empresa a través de eso que comentabais vosotros, de la eficiencia, reducción de costes, reducción de costes de mala calidad. Y lo que vamos a hacer es reestructurar la organización, la estructura organizativa de la compañía como consecuencia del propio mapa de procesos. Nos va a ayudar precisamente la elaboración del mapa de procesos a replantearnos la estructura organizativa de la compañía para ver si sigue siendo adecuada o no. De la misma manera que cuando elaborábamos el cuadro de mando integral desde la estrategia hasta cada una de las perspectivas y vamos afinando la estrategia, en este caso lo que vamos a hacer es, a medida que vayamos desplegando el mapa de procesos, vamos a analizar si la estructura organizativa que tenemos en la compañía es adecuada o la tenemos que modificar. Entonces es uno de los ejercicios que habrá que ir haciendo. Y por último, por supuesto, al final todo tiene que acabar en los sistemas de gestión de la empresa, de forma tal que vamos a condicionar, vamos a readaptar los sistemas de gestión de la compañía en función precisamente de los mapas de procesos, del mapa de procesos que elaboremos. ¿Vale? Bueno, unas definiciones básicas. ¿Qué creéis que es la estrategia? A ver, venga. ¿Qué es estrategia para vosotros? ¿Qué es la manera en que se llega a un objetivo o que se pretende llegar? ¿Qué hay que hacer para conseguir una serie de objetivos? Y básicamente los objetivos van a estar relacionados con la misión, la visión que tiene esa empresa y esos objetivos. ¿Vale? ¿Qué creéis que es un sistema de gestión? ¿El que te ayuda a gestionar tus procesos, no? No solamente los procesos. Bueno, toda la organización. Vale. Se suele decir que el sistema de gestión es el conjunto de, por un lado, los procesos que tú tienes, los procedimientos que tú tienes, los recursos, la estructura organizativa de la compañía. Y todo ello para conseguir unos objetivos asociados a una determinada política. Y por esa razón se suele hablar del sistema de gestión de calidad, entonces sería asociado a la política de calidad, un sistema de gestión ambiental asociado a la política ambiental, un sistema de gestión de la prevención de riesgos asociada a la política de prevención de riesgos o un sistema de gestión de la responsabilidad corporativa asociada a una política de responsabilidad corporativa por parte de la empresa. Por lo tanto, recordad, conjunto de procesos, procedimientos, organización, responsabilidades y recursos que tiene una empresa para cumplir los objetivos de una determinada política. Eso es sistema de gestión. Bueno, y ahora vamos a hablar de estos temas. Vamos a hablar de estrategia. Acordaros que vamos a partir en el mapa de procesos precisamente de cuál es la estrategia de la empresa. El mapa de procesos de una empresa va a depender de cuál es su estrategia. No todas las empresas pueden tener el mismo mapa de procesos. De la misma manera que cuando veíamos el cuadro de mando integral, sabíamos que podíais escoger entre un abanico muy amplio de indicadores, pero esos indicadores estaban condicionados precisamente por... ¿Por qué estaban condicionados? Por la estrategia de la empresa y por... El tipo de empresa que era y los objetivos. Y una cosa muy importante que hablábamos en cuanto, desde el punto de vista de fases... ¿Y qué fase de la empresa? Fase en la que se encontrase la empresa. Sabíamos que dependiendo de cuál era la fase en la que se encontraba la empresa, íbamos a seleccionar unos indicadores u otros. Pues aquí nos va a pasar igual. Dependiendo de cuál sea la estrategia de la empresa, vamos a tener... Y como consecuencia de la estrategia de la empresa, vamos a tener unos factores de críticos de éxito diferentes. Y como consecuencia de eso, me va a condicionar qué procesos son más importantes dentro de la empresa. Y puede suceder que esos procesos importantes puedan cambiar a lo largo del tiempo. No van a cambiar de forma radical en poco tiempo, pero podría suceder que en un plazo de 5 o 10 años, los procesos puedan cambiar en su importancia dentro de la estructura del mapa de procesos. Entonces, ¿qué se os ocurre que es un proceso? Conjunto de actividades que convierten un input en un output. Muy bien. Conjunto de actividades que convierten un input en un output. Me faltan cosas que hay que añadir. Vale, vamos por buen camino. Añadimos valor a través de ese conjunto de actividades. Por lo tanto, ¿el output para qué está pensado? Para el cliente. Y el cliente es, puede ser, interno o externo. Eso para empezar. Y las entradas proceden de proveedores. O de clientes internos. No, de proveedores internos o externos. Puede ser proveedores externos o puede ser proveedores internos. Entonces, repetimos, input, output, cliente, proveedor, valor. ¿Qué otro elemento me falta, precisamente, para que se pueda considerar proceso? Los recursos que meto para generar valor. ¿Qué caracteriza a los procesos, por ejemplo, frente a otro concepto que se llama proyecto? ¿El control, la verificación? Algo relacionado con la actividad en sí. Que son repetitivos y sistemáticos. Es decir, lo que hace que un proceso sea proceso es que es un conjunto de actividades, como muy bien comentabas, que tienen como características que son repetitivas, que son sistemáticos, porque lo que vamos a hacer es establecerlo de acuerdo con el sistema de gestión, sistematizarlos, y que están interrelacionados. Son los conceptos básicos, repetitivos, interrelacionados, sistemáticos. Y eso es lo que hace que un proceso se diferencie de un proyecto. Y, por tanto, actividad, ¿qué consideráis que es? Es decir, me has dicho, vale, estupendo, proceso, conjunto de actividades. ¿Y qué es una actividad? ¿Qué consideramos por una actividad? De tareas. Normalmente se llaman conjunto de tareas, ¿vale? Que están orientadas precisamente a... ¿Dónde está el nivel entre actividad y el nivel proceso? Porque vamos a hablar de procesos, actividades y tareas. Y tenemos que tener claro cuál es cada uno de los niveles. ¿Cuál es la diferencia entre una tarea y una actividad? Una actividad pueden ser varias tareas. Una actividad son varias tareas. Son varias tareas, ¿vale? Y normalmente las tareas están asociadas a un único procedimiento. Lo que va a fijar precisamente la actividad va a ser que van a estar documentadas en un procedimiento de esos que conocéis maravillosos, ¿vale? Y que, de alguna u otra manera, lo que hacen es reflejar la actuación que puede suceder que sea de varios departamentos. Y aquí tenemos el procedimiento. ¿Y qué es el procedimiento? Bien, un proceso o una actividad, ¿vale? Sería proceso de tipo general si estamos describiendo procesos, ¿vale? Procedimiento de tipo general si estamos describiendo procesos. Y si estamos hablando de un procedimiento o de una actividad, son actividades ya más concretas. ¿Qué caracteriza un procedimiento? ¿Qué tiene que tener un procedimiento? ¿Qué? ¿Qué más? Alcance. Alcance. Objeto. ¿Qué más? Muy importante. Bueno, sí, sí, pero ¿qué? El cómo. ¿Qué voy a hacer? Y todavía más importante. No, el quién ya lo hemos dicho. ¿Qué es lo más importante? El cómo y... ¿Cuándo y...? ¿Dónde? ¿Para qué estamos aquí los de calidad? Para, más que eso, para... Medir. Es decir, tenemos que tener indicadores asociados a esos procedimientos. Todo procedimiento debe llevar un sistema de indicadores o unos indicadores asociados. Bueno, pues, todos estos elementos son los que vamos a ir viendo precisamente para el despliegue de la estrategia de la gestión por procesos. Sí. ¿Puede ser una sistemática para verificar qué se está haciendo correctamente? Puede ser, además, una sistemática para verificar, que también debe de tener una sistemática para verificar que lo estamos cumpliendo. Pero lo suyo es que lleve asociados siempre unos indicadores. Veremos que cuando hagamos el mapa de procesos hablaremos, de la misma manera que he dicho que vamos a hablar de la caracterización de la empresa, vamos a hablar de la caracterización del proceso. Y vamos a ver que la caracterización del proceso consiste en definir responsabilidades desde el punto de vista de quiénes están implicados en la gestión de ese proceso, quién es el propietario de ese proceso, con qué indicadores lo vamos a medir, cuáles son los objetivos para cada uno de esos indicadores, e incluso vamos a establecer en la caracterización del proceso qué sucede o qué debe de suceder si los resultados que estoy obteniendo están fuera de las especificaciones del objetivo que estoy fijando. De forma tal que lo que voy a intentar conseguir precisamente es actuar rápidamente sobre los procesos. Y recordad que los indicadores de los que vamos a hablar aquí en procesos son indicadores diferentes de los indicadores que veíamos en la perspectiva de procesos del cuadro de mando integral. Son bastante más grandes en número que los que veíamos en el cuadro de mando. Bueno, fijaros, esta es una slide que yo le tengo especial a precio, porque a mí me ha valido esta slide para explicar el funcionamiento de cualquier sistema de gestión. Y me da igual que el sistema de gestión sea de calidad, sea de medio ambiente, sea de prevención de riesgos o sea de la responsabilidad corporativa. Y todos, de alguna u otra manera, parten de lo mismo. Aquí, si queréis, en la primera parte es ¿para quién hacemos calidad? ¿Para quién hacemos calidad? Para el cliente. ¿Para el cliente interno o para el cliente externo? Y una vez que sabemos cuáles son las necesidades y expectativas de ese cliente, esas necesidades y expectativas pasan a formar parte del input de la compañía para definir cuáles son las características del producto y servicio que tengo que proporcionarles. Y esas características se estructuran a través del Quality Function Deployment, la famosa casa de la calidad, donde por un lado me entran las necesidades y expectativas del cliente y por otro lado yo defino a través del QFD precisamente cuáles son las características que tiene que tener mi producto o mi servicio para satisfacer esas expectativas. Y una vez que eso lo tengo claro, inmediatamente tengo que traducirlo a qué cosas tengo que hacer dentro de la compañía para precisamente satisfacer esas necesidades y expectativas del cliente. Y esas cosas, qué cosas tengo que hacer y quién debe de hacerlo, es lo que vamos a documentar, es lo que vamos a reflejar precisamente a través del mapa de procesos de la compañía. Y antes os decía, vamos a caracterizar cada proceso precisamente definiendo sus responsabilidades, quiénes son las estructuras organizativas que participan, incluso modificaremos posiblemente la estructura organizativa de la compañía y sobre todo definiremos indicadores y objetivos para esos indicadores. Bien, luego a continuación diremos cómo lo debo de hacer y precisamente una parte de la caracterización de los procesos va a llevar incorporado la descripción del cómo, es decir, los procedimientos que tengo asociados a cada proceso. Por eso es importante que conozcáis la diferencia entre procedimiento, proceso, etcétera, que lo tengamos claro. Entonces, los procedimientos describen el funcionamiento de procesos o describen el procedimiento de actividades. Y eso es lo que vamos a llamar normalizar todos los procesos de la compañía, en definitiva, lo que conocéis perfectamente a través del manual, de los procedimientos, de las normas, etcétera. Luego hay que decir cuánto hay que hacer de cada, y esto nuevamente también lo vamos a poner en los procesos. La base fundamental de todo lo que hacemos en calidad es medirlo para mejorarlo. Entonces, tengo que establecer a través de, precisamente, de la caracterización de los procesos, cuáles son los indicadores clave y cuáles van a ser los indicadores que me van a permitir cuantificar la eficacia y la eficiencia de los procesos. Y luego, a continuación, mejorarlo de forma continua. Y en la mejora vamos a tener dos niveles. La mejora continua, lo que llamaríamos la mejora gradual y la mejora radical. La mejora radical normalmente se conoce como reingeniería de procesos, ¿vale? Y la mejora gradual es la que conoceréis a través de 6Sigma, etcétera. Cuando entréis en la fase de ver 6Sigma, bueno, pues será la mejora continua de procesos de una forma gradual. Y cuando hablemos de reingeniería de procesos, será, precisamente, una mejora continua de esos procesos orientada a darle la vuelta a replantearse cómo hemos definido nuestro cuadro, nuestro mapa de procesos de la compañía, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos lo que decía antes amigo Jorge, ¿no? Lo que hacemos es una entrada, tenemos, tenemos una salida, tenemos unos recursos, ¿eh? Normalmente esta entrada procede de un proveedor, ya sea interno o externo, y la salida va a un cliente interno o externo a la compañía. Los recursos son a través de los cuales nosotros vamos a generar valor. Y esos recursos pueden ser de tipo humano, materiales, infraestructuras, ¿qué más? Económicos, también. Entonces, todo lo que nosotros le vamos a añadir para generar valor con relación a lo que había entrado y dar una salida. Y todo esto lo hacemos ¿para qué? Para satisfacer al cliente, ya sea interno o externo. Entonces, la medida de la eficacia, de la eficiencia de un proceso es en función de que satisfaga o no satisfaga las expectativas del cliente interno o externo. Esa es la medida fundamental. Y las organizaciones aportamos valor, no a través de las funciones, sino que aportamos valor a través de los propios procesos. Son los procesos los que dan el valor al cliente, ya sea interno o externo. No las funciones. Y eso es uno de los cambios importantes que implica la gestión por procesos. Porque implica pensar con mentalidad de organización lineal, no de funcional vertical. Más cosas. Fijaros, lo que vamos a hacer precisamente para gestionar por procesos, y yo hablo de gestionar por procesos, no hablo gestión de procesos, si os estáis dando cuenta, todo el rato estoy hablando de gestión por procesos. Si hablase de gestión de procesos, estaría hablando de la gestión orientada a mejorar los procesos per se. Y no, el objetivo no es ese. Es gestionar la organización a través de los procesos, que es diferente. Es un matiz que creo que quiero que os quede bastante claro, porque el fin en sí no es gestionar los procesos, el fin es mejorar la satisfacción del cliente a través de la mejora de la gestión de los procesos. Entonces, lo que vamos a hacer, como os decía muy bien antes, es aportar valor al cliente y caracterizar la empresa. Y lo que os decía, que caracterizar va a ser definir la misión, la visión, que os quede claro, establecer la estrategia y los factores críticos de éxito de la compañía, para llegar a eso. Entonces, vamos a ver por qué es importante la gestión por procesos. Preguntas hasta aquí. ¿No? Mirad. Esto es lo que se llaman las cinco facetas de la calidad. Nosotros, en calidad, ¿a qué estamos acostumbrados? Lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos con el mercado. ¿Eso qué significa? Venga. ¿Qué significa eso de comunicarnos con el mercado? Conocer las necesidades de los clientes. ¿Qué más? Necesidades y expectativas. ¿Y eso qué? Transformarnos en nuestra organización y dar... ¿Qué hacemos con esas necesidades y expectativas? Cumplirlas. Antes de llegar a cumplirlas, tenemos que hacer algo en medio. Diseñar algo que la vaya a satisfacer. Lo que tenemos que hacer es diseñar las estructuras internas de la compañía, los procesos internos de la empresa, precisamente para satisfacer esas necesidades y expectativas. ¿Y cuál es la otra parte de la comunicación con el mercado? La competencia. No, no tanto la competencia. ¿Cómo te comunicas tú con el mercado? ¿Qué haces en la otra parte de la comunicación con el mercado? Saber si las necesidades han sido satisfechas. Vale. Yo cojo la entrada inicial, necesidades y expectativas, y le pregunto al cliente si estoy satisfaciendo. Pero para llegar ahí, antes necesito otro paso intermedio. En comunicación con el mercado, ¿qué es? Encuestas. ¿Eh? Encuestas es lo que estaba comentando ahora. Es decir, si somos capaces de saber cuáles son las necesidades y expectativas, si las estamos satisfaciendo, va a ser uno de los medios a través de encuestas. Pero, ¿qué tenemos que hacer antes de eso? Seleccionar el mercado. Yo tengo que seleccionar el mercado, establecer sus necesidades y expectativas, y a continuación, lo planteábamos en el caso de MCC, diseñar los sistemas de control internos para... Internos que yo luego voy a verificar internamente a través de los procesos. La otra cosa que hacemos es presentar nuestra oferta. Es decir, yo una vez que sé cuáles son las características que me está pidiendo a mí el mercado, lo traduzco todo internamente, y una vez que ya lo tengo todo definido, a continuación, sabiendo lo que yo puedo ofrecer a través de mis procesos, voy a especificarle al mercado, a mis clientes, cuál es mi oferta de mis productos y mis servicios y hasta dónde puedo llegar. Esta es la parte de comunicarse con el mercado. Luego, como comentabais, en la parte de diseño, lo que vamos a diseñar, por un lado, es los propios productos y servicios que estabais comentando y los procesos. Y mirad, aquí es donde, por primera vez, en esas cinco facetas de la calidad, entran los procesos en juego a tomar carta de sentido desde el punto de vista de la implantación dentro de la compañía. Y lo que vamos a hacer, precisamente, es orientar esos procesos a la satisfacción de nuestro cliente. ¿Qué vamos a hacer luego? Mejorarlos a través de la organización, con la participación de dos. Y aquí vamos a hablar, cuando hablemos de la caracterización de procesos, os digo, vamos a tener equipos de proceso y vamos a tener propietarios de proceso. Y lo que vamos a hacer, cuando estéis hablando de la fase de mejora, es establecer equipos de mejora de los procesos. Y todo esto nos vamos a basar, básicamente, en la medición. Y todo lo vamos a hacer con un método científico que es medir, medir, medir y mejorar. Mirad, estas son las famosas cuatro Cs. El reto de las famosas cuatro Cs que os estaba planteando antes. Acordaros, cliente, cambio, coste, competencia. Y esos cuatro, el reto ese de las cuatro Cs, lo que nos va a permitir, precisamente, la gestión por procesos, es dar respuesta a ese reto, por una parte, pero al mismo tiempo, como os decía antes, a traducir la estrategia de una compañía, a alinear la estrategia de una compañía con el sistema de gestión de la propia empresa. Y os dais cuenta, lo que vamos a hacer es, partiendo de la estrategia, como os decía, con los factores críticos de éxito, vamos a implantar dentro del sistema de gestión de la compañía esos procesos, esos indicadores que me permitan mejorar constantemente para satisfacer a mis clientes. Y los objetivos que vamos a buscar van a ser de tres tipos. Eficacia, desde el punto de vista de resultado en satisfacción de clientes. Eficiencia, desde el punto de vista de reducción de costes, sobre todo, más de mala calidad. Y de flexibilidad organizativa. Lo que voy a hacer, precisamente, es modificar la estructura organizativa de mi compañía en función de mi mapa de procesos de empresa. Y veremos que esto es secuencial. Primero definimos el mapa de procesos y a continuación nos replanteamos si la organización que tenemos es la más adecuada o no. Y eso, bueno, pues lo iremos mejorando a medida que vamos despegando el mapa de procesos de la empresa. Fijaros, los procesos no dejan de ser una cosa que es una concatenación de pares proveedores-clientes. Constantemente. Antes estabais diciendo, bueno, yo tengo un proceso, es una entrada y una salida. Una entrada que procede de un proveedor, una salida que va hacia un cliente. Fijaros, yo tengo mi cliente externo al principio de todo y mi cliente externo al final de todo. Pero en medio, yo tengo cantidad de procesos dentro de la empresa que están interrelacionados entre ellos. Por eso os decía antes que lo que vamos a hacer dentro del mapa de procesos es seleccionar cuáles son los procesos clave. Luego los vamos a categorizar en tres grandes tipos. Vamos a hablar de los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de soporte. Ya veremos cómo establecemos esa clasificación. Y a partir de ahí, soy capaz de estar ofreciendo a mi cliente un servicio o unos indicadores orientados precisamente a satisfacer sus necesidades y expectativas. Vamos a tener también proveedores por aquí, en la parte externa y en la parte interna. De forma tal que cada uno de estos bloques van a ser proveedor y cliente interno. Yo voy a ser al mismo tiempo proveedor de un determinado proceso interno y al mismo tiempo seguramente seré cliente del proceso anterior. Si os dais cuenta muchas veces, si yo soy una organización aquí, al mismo tiempo tengo un proveedor interno y al mismo tiempo voy a ser cliente para la siguiente fase. ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Vale? Ah, muy importante. En todo momento tendremos que obtener feedback de la satisfacción o no de expectativas de mis clientes, ya sean internos o externos. Entonces, la pregunta que os hago, ¿cómo defino yo los indicadores a tener en cuenta de cara a los procesos? ¿Quién los va a definir? ¿Quién los va a determinar? ¿El responsable del proceso? ¿Bien? ¿Y quién va a fijar los objetivos? No, que esos son los indicadores y los objetivos. ¿Perdón? ¿Alta dirección? ¿Cuándo estamos hablando de procesos? Los responsables, pero ¿cómo? ¿Los va a definir cada propietario o si es el propietario de este proceso y yo defino cuáles son los indicadores? El dueño del conjunto de procesos. Pensad en general. El proceso en su conjunto. Yo voy a definir unos indicadores para este... Este es un proceso, en definitiva. ¿Vale? Que está compuesto de subprocesos. Cuando yo defino los indicadores de este proceso macro, ¿los defino yo como compañía o tengo en cuenta otras cosas? El cliente. Yo tengo que definir los objetivos en función de las necesidades y expectativas del cliente y en función de si estoy satisfaciendo o no estoy satisfaciendo de esas expectativas. Esto que es tan claro cuando estamos hablando del cliente externo, normalmente no lo tenemos tan claro cuando estamos hablando del cliente interno. Entonces, un ejercicio a hacer siempre es que cuando definamos los indicadores internos de cada subproceso, tenemos que pensar en qué medida esos indicadores y esos objetivos que estamos fijando responden o no responden a las necesidades y expectativas del cliente interno en la medida que satisfacen las expectativas del cliente externo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy condicionando las necesidades y expectativas del cliente interno con las necesidades y expectativas del cliente externo? Porque si está satisfecho el interno, ¿está satisfecho el externo? ¿O si no está satisfecho el interno, no va a estar satisfecho el externo? ¿Qué riesgo tenemos en la definición de indicadores y de objetivos a nivel interno cuando te lo define tu departamento cliente? Que no sean útiles por una sencilla razón. Puede suceder que internamente mi cliente interno me esté pidiendo un esfuerzo adicional desde el punto de vista de rendimiento de mi proceso cuando, por ejemplo, el cliente final no lo va a valorar. Entonces, cuidado con el establecimiento de objetivos para procesos internos que no añadan valor para los objetivos del cliente externo. Y precisamente de lo que vamos a hablar aquí es que toda la definición de indicadores, toda la definición de objetivos se va a hacer siempre desde la perspectiva. Primero defino los indicadores y los objetivos del cliente externo y luego esos indicadores y esos objetivos van a condicionar los indicadores y objetivos de los procesos internos. Entonces, vamos a partir siempre de cuáles son las especificaciones que me pide mi cliente, cómo sé que estoy satisfaciendo sus indicadores externos y a partir de ahí voy a establecer los indicadores para los procesos internos. ¿Vale? Entonces, cuidado con la definición de indicadores de los procesos internos. no se debe de realizar hasta que no tenga claro cuáles son los indicadores y objetivos del cliente externo. ¿Vale? Más cosas. Bueno, esto es más o menos lo que hemos dicho. Por un lado, tenemos que conocer las necesidades y expectativas, luego las comprendemos, luego lo que hacemos es las pasamos a especificaciones internas del par cliente-provedor y luego a continuación identificaremos todos los procesos precisamente para mejorarlos. Esto es lo mismo. Entonces, imaginaros, antes os he dicho, las funciones no añaden valor. Lo que añaden valor al cliente son los procesos. Mis departamentos no añaden valor. Entre otras cosas porque normalmente el cliente no ve a mis funciones, a mis departamentos. Entonces, ¿qué ve el cliente? El resultado final y el resultado final es el resultado de mis procesos de compañía. Entonces, yo os pongo un ejemplo claro. Imaginaros, decidme por qué departamentos de una empresa pasa un pedido de un cliente, una petición de oferta de un cliente. A ver, ¿por dónde entra? Logística. ¿Por? ¿Por compras? ¿Por quién creéis que entra? Si es de un cliente, ¿por dónde va a entrar? Por la gente... O por comercial. Lo normal es que me entre por comercial. Entonces, la gente de comerciales son los que van a captar la petición de oferta del cliente y ¿qué van a hacer? ¿Y eso normalmente en qué se traduce? ¿Quién suele ser? ¿Con qué departamento suele estar en relación comercial? Con producción. Dice, oye, tengo un pedido, una oferta que me han hecho una de este cliente, vamos a realizar esa oferta al cliente y lo que voy a hacer es, en primer lugar, ponerme en contacto con la gente de producción, con la gente de diseño, depende de cada empresa, de I más D, quien sea, depende del alcance de lo que se estén pidiendo y a continuación, ¿qué hacemos? ¿Qué hace ese departamento? ¿Qué hacemos? ¿Estudia la oferta? ¿Estudia la oferta? Más que estudiar la oferta, ¿qué hacemos? Analizamos la viabilidad, en primer lugar, de lo que nos están pidiendo, a ver si nosotros somos capaces de ofrecer en las condiciones que nos lo están pidiendo y eso lo vamos a hacer, como decís, con el departamento técnico. ¿Y quién más? Ah, lo habéis dicho hace un ratito. Finanzas. Vamos a meternos a los de finanzas de por medio. Si os dais cuenta, vamos saltando de departamento a departamento y al final, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y el de comercial qué tiene que hacer? Elaborar. ¿Qué elabora el comercial? La oferta para el cliente y le ofrecen la oferta al cliente. En definitiva, hemos pasado por todos los departamentos y el resultado final es nuestra oferta. ¿Qué es lo que ha añadido valor al cliente? ¿Qué es lo que ha añadido valor al cliente? La oferta. Si realmente la oferta que le estamos dando está respondiendo a su petición inicial. Eso es lo que le añade valor. Todos los departamentos que haya habido en medio no le importan al cliente. Por lo tanto, para nosotros es el resultado. Los lo pongo con otro ejemplo. Imaginaros un departamento interno que tiene que realizar un, en este caso, un pedido, en este caso, a un proveedor. Normalmente, ¿cómo funciona el proceso dentro de la casa? Cualquier departamento de la empresa. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Antes? ¿Yo tengo que hacer una compra? Especificas lo que necesito. ¿Y esa especificación a quién se la paso? A compras. ¿Compras qué hace? Analiza primero, antes de llamar al proveedor, ¿qué analiza? Si tenemos proveedores ya homologados para ese tipo de producto o ese tipo de servicio. ¿Y si no los tenemos? Tenemos que buscar, tiene que empezar a buscar proveedores y homologarlo. ¿Y si tenemos que homologar, homologas o lo compras? ¿Quiénes más suelen estar involucrados? ¿Calidad? ¿Quién más? ¿Él? El jefe de departamento. No, pero desde el punto de vista de organización, de departamentos de la compañía. ¿Quién? La parte técnica. ¿Vale? ¿Quién más? Cuando vais a valorar proveedores siempre vienen unos. ¿Qué son? Los de finanzas. Los de finanzas. Queremos ver cuál es la solvencia económica de ese proveedor. ¿Vale? Y a continuación ya lo homologamos. Y una vez que lo homologamos, ¿qué hace compras? ¿El pedido? ¿Hace el pedido? No. ¿Qué hace? ¿El pedido no? Yo creo que no. ¿Pide presupuesto? ¿Pide ofertas? Y luego, una vez que se piden las ofertas, ¿qué pasa con las ofertas? Se analizan, se reciben. Es decir, y estamos pasando por los diferentes departamentos de la empresa solamente para ese proceso, para el proceso de compras de la empresa. El proceso de compras, como veremos en su momento, es uno de los procesos típicos que están en todos los mapas de procesos y es un proceso que se denomina normalmente de soporte. ¿Vale? Fijaos, una serie de premisas básicas para tener claro el tema de procesos. Primer lugar, se suele decir que la misión de una empresa es añadir valor para el cliente. La misión de una empresa no es fabricar tornillos o la misión de una empresa no es dar formación. Es dar valor para un cliente, en este caso, por ejemplo, dar valor para vosotros como estudiantes. Y el valor, ¿sabéis quién lo da? ¿Quién ofrece el valor de la empresa? Sí, pero los procesos es un ente amorfo. Las personas de la organización trabajando sobre los procesos de la compañía. Esos son los que dan valor. Lo primero es yo tengo que dar valor al cliente. Segundo, yo tengo que dar valor a través de mis procesos haciendo participar a mi organización y los procesos, su misión fundamental es satisfacer a los clientes. Y siempre con la premisa del cliente externo, ¿vale? Y cuando hablemos del cliente interno, en la medida que satisfaga al cliente externo. Y luego, por último, hablaremos que la mejora de los procesos es la que añade la mejora del valor que aporta la compañía. De forma tal que si queremos aumentar el valor que aparta la compañía a nuestros clientes, lo que vamos a hacer es mejorar el comportamiento interno, la eficacia, la eficiencia de nuestros procesos. Esos son los cuatro que se denominan como axiomas de los procesos. Fijaros, ¿cuáles creéis que son las diferencias entre una organización jerárquica convencional y una organización por procesos? ¿Cuáles creéis que son las diferencias? Decidme en primer lugar qué características creéis que tiene una organización estructurada jerárquicamente. Pues que está por funciones. Por funciones, sí, ¿vale? ¿Y eso qué implica? Responsabilidades. Yo me centro en mi departamento. ¿Eso qué implica? ¿Qué connotaciones tiene? Pues que a veces hay problemas. ¿De qué tipo? Los presentes en mi departamento es para ver quién va mejor en números que otro y cosas así. Y normalmente la visión por departamento ¿qué riesgo tiene? Más que comunicación, que sí es muy típico, ¿cuál es el gran riesgo? Que no tiene una visión global de la organización. Y que por lo tanto ¿qué buscas? Buscas los objetivos de tu departamento. A lo largo de estos días espero que tengamos tenido para hacer un ejercicio que es muy divertido y os acordaréis de él porque lo traeré a colación porque es el mejor ejemplo de por qué las organizaciones nos centramos precisamente en nuestro departamento y centrarse en nuestro departamento hace que perdamos la visión precisamente del objetivo último y el objetivo último ¿cuál es? Satisfacer al cliente y que gane la compañía no que gane mi departamento. Entonces, el problema que tiene la visión por departamentos es que tendemos a defender el presupuesto las funciones las actividades y los intereses de un departamento en contra de los demás. ¿Qué más características tiene la visión por jerárquica o por departamentos? ¿Qué más condicionantes creéis que tiene? Tú te centras en lo tuyo y normalmente lo que te interesa es que sea lo tuyo lo que salga adelante y lo de los demás ya veremos qué pasa si tiene inconvenientes luego para el cliente que lo solventen otros pero yo he cumplido mi función yo he cumplido mi responsabilidad que es la de mi departamento y eso es un craso error. ¿Vale? Fijaros en la visión funcional es eso me preocupo de mi departamento exclusivamente ¿Vale? Hago mi trabajo como comentabais ¿Vale? Y lo único que me interesa y tenemos muchas rivalidades departamentales ¿A dónde queremos llegar? a que realmente lo que prime es el interés del cumplimiento de las especificaciones de los intereses del cliente y de esa manera se difuminan los roces se difuminan las barreras que hay entre los diferentes departamentos de la compañía y por eso os decía antes que precisamente la estructura en el mapa de procesos a lo que nos va a ayudar y eso lo vais a ver a medida que vayamos avanzando en el caso de FabriMetal vais a ir viendo cómo os va a ayudar precisamente a definir en qué áreas en qué departamentos ellos pueden estar teniendo problemas y cómo vamos a ser capaces de establecer procesos horizontales que van a ir orientados a eliminar esos roces ¿Vale? Acordaros al final el valor que añadimos al cliente es la suma de los valores que añaden mis procesos ¿Vale? No los departamentos de la compañía y esto es lo que os decía antes muy importante en el establecimiento de indicadores y de objetivos nosotros tenemos la visión por procesos por un lado ¿Vale? y vamos a tener la en paralelo vamos a tener la estructura organizativa el hecho de que yo tenga una gestión una empresa organizada por procesos no quiere decir que vaya a desaparecer la estructura organizativa no eso no es cierto lo que pasa es que la voy a optimizar y cada uno desde sus departamentos va a ofrecer valor en la medida que ofrece valor a cada uno de los procesos y antes os decía que por donde vamos a empezar es definir lo primero los objetivos desde la perspectiva del cliente será el primer ejercicio para cada uno de los procesos voy a definir los objetivos generales en función de lo que quiere mi cliente externo y luego a continuación definiré los objetivos funcionales en la medida que añaden valor a esos procesos ¿vale? defino primero los objetivos del cliente luego defino los objetivos de cada uno de los procesos y luego defino los objetivos de los departamentos en función de cómo están añadiendo valor a cada uno de los procesos y puede suceder que el departamento de marketing por poner un ejemplo esté en dos o tres procesos o el departamento de administración y finanzas esté en dos, tres, cuatro procesos los que sean y pondremos indicadores pondremos objetivos a esos departamentos en el famoso evaluación del desempeño de esos departamentos en la medida en que estén aportando valor a los procesos finales ¿vale? esto es bueno pues un ejemplo típico esto es un caso real de por ejemplo de cómo traducir objetivos de en este caso una empresa de logística ¿vale? a objetivos orientados a cumplir las necesidades expectativas del cliente porque al final al cliente lo que le interesa ¿qué es? que no haya nunca rotura de stock normalmente ¿cuáles son los objetivos que se suele poner a la gente de logística? ¿qué tipo de objetivos se les ponen creéis? ¿entrega a tiempo? ¿qué más? por ejemplo o sea que no se rompa nada que llegue en calidad ¿vale? ¿pero qué más? entonces si yo le estoy poniendo condiciones de que llegue a tiempo ¿cuál es la tendencia natural de la gente de logística? que mide el tiempo sí y para garantizar la entrega a tiempo ¿qué hacen? tener mucho eso desde el punto de vista de la operativa de la compañía ¿es lógico? no lo que intenta él es cubrirse desde el punto de vista de establecer ese tipo de objetivos es cubrirse las espaldas y decir a mí no me vais a pillar yo voy a estar permanentemente cumpliendo mis objetivos que es no rotura de stock y por lo tanto entrega a tiempo pero eso desde el punto de vista de visión general de la compañía significa unas existencias desmesuradas que van en contra de la eficiencia de la empresa entonces lo que tendremos que establecer es indicadores en cada uno de los departamentos de logística de administración de ventas etcétera en función de que el cliente tenga el producto pero siempre optimizado desde el punto de vista de la rentabilidad del negocio no de la rentabilidad del departamento ¿vale? entonces yo tendré que redefinir los indicadores en función del objetivo final que es el del cliente ¿vale? fijaros vamos a hablar como os decía de propietarios de procesos cuando lleguemos a la parte de la estructura organizativa de los procesos vamos a hablar de qué departamentos están implicados en cada proceso quiénes son los departamentos proveedor quiénes son los departamentos clientes y hablaremos de la figura del propietario del proceso vamos a ver qué funciones tiene el propietario del proceso sobre el comportamiento y la mejor la definición el comportamiento y la mejora del proceso pero veremos que esos propietarios de los procesos van a ser de diferentes unidades organizativas y lo más habitual es que el propietario del proceso sea de aquel departamento que mayor implicación tenga en ese proceso en sí está claro pero que sepamos que ese propietario del proceso va a estar coordinando la labor de personas que no pertenecen a su departamento sino que son personas que dependen de otros departamentos y eso desde el punto de vista de estructura organizativa significa un cambio importante porque vamos de una estructura jerárquica convencional a una estructura matricial donde por un lado está la jerarquía y por otro lado está la estructura de los procesos y en los procesos lo que se prima precisamente es el cumplimiento de las especificaciones del cliente o de los requisitos del cliente y lo que vamos a hacer lo que vamos a intentar conseguir precisamente es que ese propietario del proceso tenga siempre permanentemente en cuenta no sus indicadores no sus objetivos de departamento sino los objetivos del proceso y que traslade a los equipos de su proceso precisamente esos mismos indicadores con lo cual como podéis ver las personas que dependen de otras funciones van a tener indicadores objetivos asociados al proceso en cuestión independientemente del departamento al que estén perteneciendo lo que intentamos es que el proceso en su conjunto tengan todos compartan todos los mismos objetivos independientemente de la estructura organizativa a la que pertenezca mirad esto es de alguna u otra manera lo que os ponía antes ¿os acordáis de la transparencia que os decía procesos normalizarlos luego medirlos y luego mejorarlos? bueno pues esto es un poco más detallado es lo que llamamos la visión completa de la gestión por procesos y de lo que se traduce es lo que hay que hacer es identificar esos procesos que va a ser el mapa de procesos que vais a establecer vosotros dentro de un rato vamos a definir y normalizar esos procesos es decir los vamos a documentar en procedimientos vamos a identificar quienes son los propietarios es decir la caracterización de ese proceso vamos a identificar quienes son los clientes internos y externos de ese proceso y sus necesidades correspondientes vamos a verificar cuáles son el cumplimiento de esas expectativas de los clientes internos y externos y por último vamos a estar mejorando constantemente a partir de la medición eso es un poco lo que vamos a hacer con los procesos ¿qué significa? ¿cuáles son los elementos básicos a tener en cuenta desde el punto de vista de la gestión por procesos? en primer lugar ya os lo he dicho el cliente es lo primero eso significa que lo que vamos a hacer es todo va a estar condicionado en función de las necesidades y expectativas del cliente todo lo que definamos vamos a tener que definir claramente responsabilidades pero no funcionales sino responsabilidades en el desarrollo del proceso segundo tercero perdón vamos a organizar la compañía en función de esos procesos y de los resultados que se esperan no de las tareas de los departamentos y lo que vamos a hacer es intentar minimizar al máximo la estructura organizativa de la compañía desde el punto de vista de niveles hacerla lo más plana posible vais a ver que cuando empecéis a desarrollar el mapa de procesos precisamente el mapa de procesos es una estructura suficientemente horizontal como para que nos salga una estructura organizativa bastante plana con lo cual intentamos minimizar las estructuras con muchos niveles y lo que vamos a intentar es maximizar por otra parte el número de actividades que corran en paralelo ¿vale? bien pues vamos a por ello vamos a por lo que sería el mapa de procesos los conceptos básicos para elaborar el mapa de procesos en primer lugar deciros que se habla de la jerarquía de los procesos normalmente estamos hablando de que vamos a tener n niveles en los procesos vamos a empezar con los procesos que vamos a llamar de nivel 1 o macro procesos vamos a tener procesos de nivel 2 nivel 3 nivel 4 etcétera porque os sirva como referencia normalmente se suele decir que normalmente podemos tener del orden de unos 10 macro procesos más o menos ¿vale? como orden de magnitud pueden ser 6 7 etcétera y luego de cada uno de ellos de cada uno de ellos va a surgir 10 procesos de cada uno de los procesos 10 subprocesos de cada uno de los subprocesos unas 10 actividades etcétera como orden de magnitud para que nos aclaremos como veis realmente vamos a tener una estructura importante desde el punto de vista de la ordenación de las tareas de las actividades de los subprocesos y de los procesos que tenemos en la compañía y realmente como os digo aquí estas cifras son estimativas no representan números exactos sino que significa sencillamente orden de magnitud de forma tal que lo que vamos a hacer de forma ordenada lo que vais a hacer de forma ordenada es definir el mapa de actividades de la compañía y como os podéis imaginar en tareas igual estamos hablando de miles de tareas dentro de una empresa y lo que vamos a hacer es organizarlas estructurarlas a través del mapa de procesos y esto es la parte más importante de lo que vais a hacer y aquí es donde vamos a acabar esta primera fase vamos a caracterizar la empresa en primer lugar caracterizar la empresa os decía era definir la misión la visión los valores de esta empresa vamos a establecer cuál es la estrategia de esa empresa para precisamente cumplir esa misión esa visión y vamos a definir cuáles son los factores críticos de éxito para precisamente cumplir con esa estrategia a partir de ahí vamos a definir n niveles como os ponía en la transparencia anterior para el mapa de procesos el cuánto es n pues n puede ser fácilmente cuatro o cinco niveles dentro de las compañías nosotros en el ejercicio que vamos a hacer normalmente vamos a hacer dos o tres niveles pero normalmente habrán en la compañía hay cuatro o cinco niveles mínimo y lo que vamos a trasladar luego a continuación es todo ese conjunto de procesos de procedimientos de indicadores de responsabilidades etcétera los vamos a trasladar al sistema de gestión de la compañía que como muy bien me habéis dicho antes es el conjunto de recursos procesos etcétera que tenemos en la empresa para cumplir los objetivos de una determinada política en este caso de la política de calidad con lo cual estas son las fases que vamos a ir viendo a lo largo del ejercicio de FabriMetal y yo por mi parte acabar aquí en esta primera parte de la presentación y desde luego daros las gracias a vosotros y a los que hayan estado también en directo en la sesión ¿vale? muchas gracias a todos venga Gracias.